En la localidad zaragozana de Biel no había oferta de actividades deportivas en grupo desde hace casi medio año. El confinamiento supuso el fin de este tipo de prácticas y en el municipio las han retomado con ganas. El volver a moverse un poco la verdad es que se nota. Tanto tiempo cerrados en casa, sin poder salir y sin poder moverse ni nada, pues el estirar un poco el cuerpo se agradece la verdad. Indiscutiblemente el hacer ejercicio en este entorno, el respirar este aire, el estar en este pueblo es una bendición. Y ya con esta serie de actividades que nos ponen, pues yo que sé, es ya el todo, ¿no? Movemos el cuerpo, movemos todo, las articulaciones y hoy nos lo pasamos bien un rato y ya está. En definitiva es un poco dinamizar. Ellos están aquí en el municipio, es ofrecer servicios a la ciudadanía, a los habitantes de estos municipios. Estamos generando ahora mismo unos casi 30 usuarios tenemos de actividad, que está muy bien. Lo que pasa que también, claro, es lo que nos pasa en los municipios de la comarca en verano, que hay un boom poblacional porque todo el mundo vuelve a las segundas residencias. Y creo que este año pues más magnificado todavía por el tema del COVID, que la gente pues vuelve más a los municipios. De momento han comenzado las clases de pilates, también las de natación para los más pequeños. Eso sí, siguiendo el protocolo de seguridad para evitar contagios. Aquí principalmente lo que hacemos es respetar mucho más lo que es la distancia de seguridad entre los usuarios y entre el monitor que desarrolla la actividad, el uso de mascarilla, porque en casos de agencias de mantenimiento no es una actividad digamos muy exigente, entonces permite llevar la mascarilla encima para tener más medidas de seguridad y sobre todo no compartir materia. Y en el caso puntual que pueda haber contacto con el material, nosotros lo desinfectamos primero antes de cambiar el material de uso. El monitor está siempre pendiente de la distancia, de que mantenga todas las medidas de seguridad, o sea que estamos bastante tranquilos en ese sentido. Yo creo que es una ventaja el poder disfrutar este año con la que está cayendo de poder hacer estas actividades, que además les viene muy bien para relacionarse, hacen deporte y aprenden a nadar, o sea que encantadísimo. La verdad es que se agradece poder tener actividades siempre y cuando se mantengan las distancias de seguridad, el monitor vela porque todos los niños están separados a las distancias, con mascarillas a la que salen, entonces bueno, está bien que con todas las medidas de seguridad se pueda volver a recuperar pequeñas actividades para que ellos puedan volver a tener una vida lo más normalizada posible. Precauciones que garantizan el control del virus en la localidad y permiten a sus vecinos volver a practicar deporte en grupo, manteniendo las distancias. Muy bien, buen rato dentro del agua, muy bien esa cabeza, muy bien.